En el sexto día de actividades de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, el buscador internacional Gogol dedicó a los enamorados su doble animado que muestra dos aves practicando patinaje sobre hielo. En su blog, la compañía de Mountain View indicó que para festejar el Día de San Valentín, creó una animación donde una pareja de zambullidores nos muestran cuán poderoso puede ser el amor. Agregó que estos animalitos han demostrado que dos pueden ser incluso mejores que uno e invitó a los usuarios a continuar pendientes de las animaciones de los próximos días con motivo de la justa invernal. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, terminará el próximo 25 de febrero y cuenta con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas. Hasta el momento, Alemania lidera la justa invernal con nueve medallas, cinco de ellas de oro seguido de Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Francia, Suecia, Austria, Italia y Corea del Sur. Notimex.